¿Cómo está el pueblo del Señor en esta hermosa tarde? ¿Contentos en Cristo? Muchas noticias esta semana, ¿verdad que sí? Mire y el pueblo aquí en rebeldía Permítame orar hermanos, ahorita les voy a explicar Padre te damos gracias, adoramos tu santo nombre Pedimos que nos bendigas con tu palabra, que nos hables, que nos ministres, que nos ayudes A entender, a actuar con sabiduría, con diligencia, con amor, con fe, con esperanza Esperamos oh Dios tu ayuda de lo alto Señor La iglesia debe seguir adelante, la iglesia debe de seguir dando luz La iglesia debe de seguir predicando tu evangelio La iglesia debe de seguir adorando y bendiciéndote Nos ponemos en tus manos Señor y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor, amén Muy bien amados, tomen asiento por favor si son ustedes tan amables Abra su Biblia en Juan capítulo 10 versículo 22 al 30 Vamos a suspender por unas semanas hermanos La enseñanza de la palabra de Dios en segunda de Pedro Ya casi estábamos terminando segunda de Pedro Esto para poder hablar hermanos sobre lo que nos ataña en este momento Lo que está sucediendo Muchas personas han estado llamando a la iglesia Nos han estado llamando a mí y a mi esposa para hacernos la pregunta Hermano va a haber servicio, va a cerrar El Estado, el gobierno del Estado de California Acaba de pronunciar que todo lugar de uso público Que está dentro del interior de algún edificio Debe de cerrarse por orden del Estado Ahorita les voy a explicar hermanos Pero antes de entrar en toda esa cuestión y antes de hablar sobre Primeramente quiero hablarle a la iglesia hermanos Sobre qué es lo que verdaderamente está sucediendo Entre el pueblo del Señor Y mire antes de entrar quiero introducirlo de esta manera Creo yo hermanos y se lo dije el domingo pasado Que Dios permitió esto que está sucediendo Y que esto que está sucediendo hermanos Verdaderamente está poniendo a la iglesia de rodillas Verdaderamente está trayendo conciencia al mundo De muchas formas Y está revelando el corazón de mucha gente Una de las cosas que yo he estado observando hermanos Es que en este tiempo verdaderamente se revela Quien verdaderamente tiene un corazón para el Señor Y quien no hermanos Muy triste hermanos que la iglesia se ha estado señalando Por parte del sistema político, social Por parte del sistema cultural en el cual vivimos Pero no solamente los del mundo Los del mundo han estado señalando a la iglesia Pero también a veces los mismos creyentes O entre paréntesis creyentes Han estado señalando a la iglesia Les voy a dar unos ejemplos ¿Cuánto tiempo dura una persona dentro de la Walmart? Cuando va a una super Walmart ¿30 minutos? ¿45 minutos? ¿Una hora? ¿Hora y media? Dependiendo ¿no? ¿Qué vas a comprar? Y luego si lo vas a caminar todo Muy bien, imagínese Imagínese Ahora, van cuatro meses de la pandemia Acaban de sacar el decreto Walmart De que ya se va a hacer obligatoria la mascarilla Cuatro meses después hermanos Cuatro meses después Nunca se cerró Nunca se cerró Yo preguntaría a aquellos hermanos Que no vienen a la iglesia Porque dicen En la iglesia está el virus O me puedo contagiar Si Walmart es más seguro que la iglesia O sea, nomás es una Es un punto a ver ¿no? Tenemos otro punto Si, se ordenó cerrar las iglesias Y muchas de las iglesias Pues ya cerraron ¿no? Hoy, hoy, hoy En este momento Los casinos siguen abiertos Todos los casinos En el condado de Riverside Están abiertos hermanos Ellos No, parece que no les aplica la ley Y vuelvo otra vez A mis preguntas ¿no? Este, que siempre me surgen Dentro de todo esto La iglesia verdaderamente Tiene tanto miedo así Como para cerrar Y dejar de reunirse Y sentir tanta libertad Como para ir a los lugares públicos A los gimnasios A las tiendas Y no preocuparse allá Pero si preocuparse aquí Cuando la iglesia Pues ha hecho lo mejor que ha podido Y lo hemos hecho bien Y hasta ahorita El Señor ha mostrado En testimonio De que Dios Está con nosotros Y nos ha guardado O sea Todavía A pesar de ello O sea Yo creo hermanos Que lo que está pasando Es que Voy a ser un poquito drástico Un poquito duro En este día hermanos Pero yo creo que Que sencillamente Había gente Que no Que no le agradaba A la iglesia Estaba aquí Por un cargo De conciencia Estoy aquí Porque no me quiero En el infierno Estoy aquí Porque mi esposa Mi esposo Mis hijos Me traen O porque ellos O porque quiero Lo mejor para ellos Pero por fin Apareció Una verdadera excusa Suficientemente Razonable para abandonar Para abandonar La casa del Señor Piense por un momento Por fin Tengo ya ahora sí Algo de que agarrarme Para decir No tenemos que estar En la casa de Dios Podemos estar En cualquier lugar Podemos ir A cualquier tienda O cualquier lugar público Podemos ir A las protestas Según el gobierno Podemos Esto ir a las tiendas Podemos hacer Pero la iglesia No porque Nos podemos contagiar Y ahí vamos A la escritura ¿Están listos? Porque ¿Qué es lo que le va a pasar A la iglesia? La iglesia se va a purificar Se tiene que purificar Tiene que hermano Y yo sé que se oye Muy drástico Y muy fuerte Pero hay gente Que tiene fe Para la Walmart Pero no tiene fe Para la iglesia Yo entiendo Aquellos hermanos Que si se encerraron Que están Totalmente encerrados Y tienen cuatro meses Que no salen Y les pasan la comida Por debajo de la mesa De la puerta Está bien Pero aquellos que Andan en todas partes Pero menos en la casa Del Señor Me parece que Que esa fe No era una fe convincente No era una fe real Era una simpatía Que había con la iglesia Pero ahora por fin Apareció La verdadera excusa Con la cual yo puedo Tomarme y agarrarme Para decir Que no tengo que estar En la casa del Señor No tengo que estar En sus atrios No tengo que congregarme Y si ya teníamos Mucha gente Que pensaba de esa manera Hoy En este tiempo hermanos En este año 2020 Vamos a mirar Mucha pero mucha gente Que verdaderamente Va a renunciar a su fe Entonces Lo que parecía Que iba a traer Un despertamiento espiritual Más bien lo que va a traer Es una purificación ¿Quién verdaderamente Tiene fe Para adorar a Dios En medio de una pandemia? ¿Quién tiene fe Para predicar Para estar Para visitar Al necesitado Para Para creerle En el poder de Dios Y en los cuidados de Dios? ¿Quién? Qué buena pregunta ¿No? Leemos la escritura Hermanos Versículo 22 Al 30 Celebrándose en Jerusalén La fiesta De la dedicación Era invierno Y Jesús Andaba en el templo Por el pórtico De Salomón Y le rodearon Los judíos Y le dijeron ¿Hasta cuándo Nos turbarás El alma? Fíjese bien Había un Grupo de personas Entre ellos Varios religiosos Y varios De los principales De los judíos Que confrontaron Al Señor Y le están diciendo Bueno ya Revélate ¿Eres o no eres? Porque nos estás Turbando Mire bien hermanos Cristo Jesús Puede ser dos cosas Para las personas Puede ser salvador O puede ser el juez Jesucristo puede ser Tu sanador O puede ser Tu espina Que te trae dolor Aquí hay dos Aquí hay dos Interpretaciones Para unos Era una turbación Ver a Jesús Comunicar con el Estar con el Oírlo Verlo En medio del pueblo Era algo Angustioso Con muchas dudas Y ahí está Esa gente Hermanos ¿Hasta cuándo Nos turbarás El alma? Si tú eres El Cristo Dínolo Abiertamente Ahora mire Cómo contesta El Señor Jesús En el versículo 25 Jesús le respondió Os lo he ¿Qué? Dicho Y no Oiga Por favor O sea La palabra Ha sido dada ¿Por qué? Aquí es donde Yo lo quiero llevar Hermanos Tenemos el Cristo Histórico El Cristo Religioso Pero mi pregunta es ¿El Cristo Histórico Religioso De la Biblia Es el Cristo De nuestras vidas? Esa es muy buena Pregunta hermanos O sea ¿Vive el Señor En nosotros? Verdaderamente Él En nuestras vidas Dependen de Él Si vivimos Para Él Vivimos Si morimos Para Él Morimos Make sense Esas expresiones El día de hoy O son nada más Cosas que se hablan En la iglesia Pero nada Que es Nada Nada que se relacione Con mi vida común Secular Si Él es mi Salvador Es mi protección Es mi ayuda Es mi fortaleza Es mi aliento Si Él está Conmigo Si Él es mi ayudador De veras Tenemos que vivir Conforme el mundo Nos dice Que tenemos Que vivir ¿Por qué A ciertos lugares Sí y a otros lugares No? ¿Por qué Se había dicho Que cuando empezaron Estas protestas Iba a haber resultados Fatídicos Y ahí están Los resultados Ya y ahora ¿De quién es la culpa? ¿Del pequeño negocio? ¿De quién es la culpa? ¿De la pequeña barbería? Gente que con mucho sacrificio Hace su Su pequeño business ¿Verdad? Pequeño restaurante Las grandes corporaciones No Ellas están bien Me parece que hay Hay una Hay una sociedad Totalmente confusa Ahora Ese es el mundo Está bien el mundo Así vive Pero que cuando La iglesia Se porta de esa manera Con miedos Con temores Con discriminación Con señalamientos Ya se los he dicho Ya se los dije Dijo el Señor ¿Quién va a tener Una excusa Delante del Señor Cuando lleguemos A su presencia Hermanos Si ya Él ya no lo dijo La palabra de Dios Ha sido revelada A veces pregunto A las personas ¿Por qué abandonas? ¿Por qué ya no sirves? Ya hay un sinnúmero De excusas ¿Cuántas de esas excusas Serán válidas Delante del Señor? Que Dios diga Ah de veras Tienes razón Fue culpa del hermano Fue culpa de la iglesia Fue culpa de Sutanito Fue culpa de Fue culpa del virus Os lo he dicho Y no creéis Las obras que yo hago En nombre de mi padre Ellas dan Gran testimonio De mí ¿Cuál es la obra Que Cristo ha hecho A nosotros Para nosotros creerle? Ve La experiencia No es de todos Hay gente Que salió De sus vicios Salió De una vida Terriblemente mala Fue Fue levantada Por el poder De Dios A esa gente A esa gente No le puedes Prohibir Que adore Grande y tan Maravillosa Que le creen Al Señor Entonces le creen A lo milagroso Le creen A lo sobrenatural Y así viven Viven por fe Que tremendo Hermanos Yo sé que me Escucho un poquito Enojado Molesto Pero no tanto Es hermanos Por lo que Tenemos que hacer Porque lo vamos A hacer Sino por la forma En que Como el mundo Está mirando A la iglesia Y como a veces Los creyentes Son participantes Del formato Del ente Que el mundo Tiene hacia La iglesia O sea la iglesia Es diferente Yo les dije Hermanos Actuamos con Responsabilidad Pero también Actuamos con fe Somos el pueblo Del Señor Por favor Por favor Que Donde está El Cristo Que creemos Donde está El poder De Dios Donde está La sanidad Donde está Lo milagroso Bueno Y si Y si Y si De alguna manera Alguno Y algún Infectado Y el pastor Se muere Pues hermanos Se va con el Señor ¿Cuál es el problema? Pero ver Un pueblo Con un temor Y con una Con un terror Hermano Terror Me pregunto Donde está La fe De esa gente De ese pueblo Eso no quiere decir Que vamos a ser Desmedidamente Descuidados No Yo se los dije Que hermanos Nosotros Somos responsables Pero una cosa Es ser responsable Y otra cosa Es ser miedoso ¿No? Pero cuando el mundo Aparece con toda su Fantochería Ahí no hay miedos Ahí si vamos Ya no voy a hablar De eso Pero miramos La escritura Hermano Os lo he dicho Y no creéis Las obras Que yo hago En nombre De mi padre Ellas dan Testimonio De mi Versículo 26 Pero vosotros Que dice la Biblia No creéis O sea Le creo A la historia Le creo A cierta parte De las escrituras Pero que Que esa Que esa Fe hermano Actúe en mi vida Personal Eso ya es Diferente Ya Es el Cristo De allá Los milagros De allá Pero aquí Es otro punto Entonces dice Pero vosotros No creéis Porque no sois Que dice su Biblia Estoy en el 26 Mis ovejas Como os he Dicho Entonces Aquí hay dos tipos De personas Los que son ovejas Y los que no son ovejas ¿Aló? Y se tiene que revelar Hermano O sea Tiene que Se tiene que descubrir Tiene que revelarse Hermano Mire Vamos a describir Cómo son esas ovejas Las que si son Porque hay una descripción Aquí en la escritura De cómo son O sea Cristo dice Ustedes no son mis ovejas Porque no me han creído Pero si hay ovejas Que si me han creído Entonces Esas palabras Hoy van a resonar En este tiempo Hermanos ¿Quién le ha creído Al Señor? ¿Quién es oveja? Mis ovejas Versículo 27 Número 1 Oyen Mi voz Oyen La voz La voz ¿De quién? De Cristo Su palabra ¿Qué les había dicho? Aquellos religiosos Ya os he Dicho Pero no han Oído No escucharon No entendieron No captaron Porque en su corazón Andaban buscando La excusa Para no tener Un compromiso Con Él Ah caray ¿Qué pasó? Número 1 Oyen la voz De Cristo Número 2 Vamos a la lectura Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las Conozco O sea Yo quiero que entendamos El salmo El precioso salmo ¿Verdad? Jehová es mi pastor Y nada me faltará Lugares de delicados pastos Me hará Descansar Junto aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por senda de justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra Y de muerte ¿Cómo? No Porque tú Y el capítulo 10 Del evangelio De Juan Dice Yo soy el buen pastor Y el buen pastor Su vida da Entonces Él conoce A sus ovejas Entonces Él va a cumplir La promesa De este salmo En él Aunque ande Aunque ande Ande Hay que Andar Caminar Porque la iglesia No puede ser Inerte No puede Paralizarse Hay una obra Hay un trabajo Hay una operación Hay un mandamiento Hay una comisión Hay un compromiso Hay una alabanza Hay una adoración Hay un cántico Hay un testimonio Hay almas Que salvar Y la iglesia Cerrada Bueno Está bien Primeros tres meses Dos meses y medio Tratando de Someternos Pero por favor Y vuelvo otra vez A repetir Y estoy repetitivo Con esto Ese es el mundo Pero los creyentes Bueno es que Hay quienes son ovejas Y hay quienes El pastor Conoce a sus Ovejas Número tres Volvemos Al texto Yo las Conozco Y me ¿Qué? ¿Qué? Me siguen ¿A dónde va Cristo? ¿Hacia dónde Camina el Señor? ¿Se da cuenta El Señor? Con la gente Con el pueblo ¿Dónde andaba El Señor Jesús Hermanos? En las calles Pero andaba Haciendo una obra Él decía Yo trabajo Con mi padre También Trabaja La mujer Samaritana Le era necesario Pasar por Samaria Entonces Decir que seguimos Al Señor Es seguir Sus mandamientos Seguir Su obra Seguir Su Su palabra Seguir Sus enseñanzas Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Los unos A los otros Ir por Todo el mundo Y predicar Este evangelio A toda criatura Que creyera Y fuera bautizado El que será salvo El que no Será condenado Oye la voz Del Señor Él las conoce Estas ovejas Lo siguen Estas otras ovejas No lo seguían Revélate Para que te sigamos Pero que estaban Buscando Un partido Un partido Político Que estaban Buscando Un líder Un guerrillero Alguien que se levantara Contra el sistema romano Como explicaba el domingo Hermanos Cuando la realidad Es que El Señor vino a hacer Otra obra muy diferente No vino a cambiar Un sistema político No tomamos nosotros No tomamos nosotros No somos ni izquierda Ni derecha Escuchaba un Muy buen predicador De los viejitos Colombiano Él Se me olvidó El nombre de él Que decía La iglesia No debe tomar Ninguna posición Política Porque cuando Cristo Murió Murió con los brazos Extendidos Uno a la izquierda Y el otro A la derecha Y dos pecadores Fueron Crucificados con él Uno a la izquierda Y el otro A la derecha Entonces No somos de izquierda Ni somos de derecha Somos del reino De los cielos Si hermanos Entonces Olvidemos también De eso Y ubiquémonos Concentrémonos Sigamos los pies De Cristo Jesús Número cuatro ¿Qué tienen estas ovejas? Tienen vida eterna ¿Aló? Así que Pues ya no le tenga Tanto miedo Pastor Y si me muero Pues se muere Gloria a Dios Acabo de predicar En un En un funeral De nuestro hermano Salazar Hermanos De su esposa Mira que lindo Que bonito es Hermanos Es un privilegio Predicar en los En los funerales Porque la gente Te pone atención Aquí no Pero en el funeral Pero en el funeral Sí Así que si A alguno De ustedes Le llega a tocar Permítame Predicar en su funeral Déjelo escrito Que para mí Será un privilegio Y si por casualidad Me toca a mí Le voy a dejar Grabar un sermón Para que me escuche Porque Porque lo que Dios Nos está diciendo En su palabra Es que mis ovejas Tienen vida Eterna Mis ovejas Tienen vida Eterna Hagámosle Hagámosle Alabanza Al nombre De la iglesia Al nuevo nombre Vida 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 Aló Número cinco Déjeme Vuelvo a la lectura Mis ovejas Oyen mi voz Y las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna ¿Cuál es la siguiente? Y no Jamás Jamás No van a perecer La muerte Es transición Nada más Cierras tus ojitos Aquí Y los abres Viendo al Señor Aleluya Que bonito es Honrosa Es esa Esa transición Hermanos Bella Maravillosa En aquellos Que tienen el temor Del Señor Y aman al Señor No perecerán Jamás Entonces ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué escondernos? ¿Por qué? Si hermanos Hagamos las precauciones Ahorita les voy a explicar Que es lo que vamos a hacer Nomás estoy diciéndoles Lo que son las ovejas Las 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 Lo que Lo que es una oveja Del Señor Según el texto hermanos Oyen la voz de Cristo Él las conoce Siguen al Señor Tienen vida eterna No perecerán jamás Y la última Número seis Seguimos la lectura Y nadie Las arrebatará Es promesa Es promesa Nadie me las va a quitar Son mías Le perteneces al Señor Eres del Señor No importa Que pase Que venga Que suceda El mundo se voltea Al revés Hermanos Haga crisis económica Haga guerras Aparezca El anticristo Que todo mundo Está esperando Ahorita hermano Y que lo margen Hermano Usted es del Señor No se preocupe Ya Ya Deje de preocuparse Ay pastor Pero es que Si me pones El aparatito En la frente Yo creo Que me está Marcando Ya Nadie Las va a arrebatar De mi mano Cristo pagó En la cruz Del calvario La suficiencia Para salvar Su alma Eres de Cristo Le pertenecerá Nadie me las puede Arrebatar Dice el Señor Y mire lo que dice El 29 Porque hay cosas Que el Señor Vuelve a repetir Otra vez Mi Padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie Las puede Arrebatar De la mano De mi Padre En la mano Del Señor Estás hermano Dios es tu guardador Él es tu pastor Nada te faltará Cuando andes Por valle De sombra Y de muerte No debes De temer Mal alguno Porque Él estará Contigo Su vara Y su callado Te infundirán Aliento hermano Y va a aderezar Mesa en presencia De tus angustiadores Va a ungir Tu cabeza Con aceite Y tu copa Siempre estará Rebozando De alegría Y de gozo Y de vida Porque el Señor Está contigo hermano Entonces No hermano No vamos a volver A cancelar Ni vamos a detenernos Ni nos vamos a parar ya Menos Al escuchar Que los miserables Casinos Siguen abiertos O sea Puedo ir a A beber alcohol Y puedo ir a A gastarme Los diezmos allá Pero no puedo Venir a la casa Del Señor ¿Qué les pasa? Señor ¿Cómo se llama El gobernador? Ese mero Que si lo menciono Hasta mal sabor De boca me da ¿Qué le pasa? ¿En qué mundo vive? ¿Qué rollo? ¿Qué le está pasando Por su mente? Todos ¿Cómo dice? Todos Condenados ¿Cómo va? Eso Por ahí Todos Rabones ¿O todos? Eso Todos Con los Todos Rabones ¿Cómo pues? Pero hay tanto Y llenos Los casinos De gente Hermano La iglesia Cierre Cierre la iglesia ¿Qué le pasa? Mire Ahora si déjeme Entrar en el En lo que Porque nada más Quiere darles palabra No puedo No puedo Mandarlos a su Casa sin Palabra Tiene que Tiene que haber Palabra Ahora bien ¿Qué debemos De hacer Entonces? Pues mire Hermanos Nosotros Como iglesia Tenemos Las dos Las dos Cuestiones Una Con las cuales Yo he estado Peleando siempre La prudencia Y la fe Ahora Voy a darles El Voy a darle Al sistema Voy a Voy a dejar Dos semanas Dudando O sea Con la pregunta En el aire ¿Por qué Nosotros Y ellos No? Así la voy A dejar Y por Mientras Bueno Vamos a Someternos Pero 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 No vamos A parar La iglesia La iglesia Va a seguir Lo que vamos A hacer Es que nos Vamos a ir Allá afuerita Pues lo que Dijeron No No estén Encerrados Ah bueno Pues nos Salgamos Afuera Y se Acabó El problema Ahora Ahora ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Bueno Es verano ¿Verdad? Estamos en verano Todavía ¿Verdad que sí? El domingo Pasado Estuvo a 106 ¿No? Entonces Un servicio A las 11 De la mañana Como que Como que Está un poquito Incómodo ¿No? Pero Aquí Las tardadas Eso sí Nos ha regalado Dios En el sur De California Nos ha regalado Un clima Que lo que Es la mañana Y la tarde Son bien ricas Ahora Los que son de Chihuahua Como yo En muy poco Más bien En el otoño Y poquito De la primavera Nos tocaba Un clima Así Pero la mayoría Siempre fue Extremo Allá Cuando llueve Llueve bien Allá Cuando nieva Nieva bien Cuando hace calor Te cocinas Hermano Todo es Extremo Así son Los chihuahuenses Extremistas En todo Y el clima También es Extremo Entonces Pero aquí En el sur De California Las mañanas Se disfrutan Mucho Yo disfruto Mucho Las madrugadas A mí me encanta Salirme Después de mis oraciones Y leer la palabra Esto Yo salgo A mi patio Y con un cafecito Y mira que rico Escuchar los pajaritos No, no Es sabroso Ahora no sé Si usted se puede Levantar A las seis De la mañana Usted sí Pero algunos no Entonces tenemos Que ser conscientes Lo que vamos a hacer Hermanos Es que vamos A poner dos servicios Y de los cuatro Que tenemos el domingo Vamos a mandar dos A las siete Treinta De la mañana Y otros dos A las seis Treinta De la tarde Opciones Van a haber opciones Ahora Que es lo que vamos a hacer Esto Estaba yo Más o menos Mirando Las temperaturas A las siete Treinta De la mañana Ahorita Por ejemplo El día de hoy La temperatura Estaba a setenta y dos Setenta y tres Muy agradable Muy agradable Muy agradable A las siete Treinta De la mañana El sol Ya está Poquito alto A las seis Treinta De la tarde Ahorita Ahorita Estaba también Ya muy agradable Hermanos Entonces Yo creo que sí Podemos hacerlo Vamos a darle Vamos a poner en duda Todo lo que está pasando Ahorita Y vamos a obedecer Entonces Vamos a darles Estas dos semanas De julio A que A que cierren Los casinos Y cierren Las cantinas Y cierren Los lugares De vicio Y cuando las cierren Entonces nosotros Permanecemos cerrados También Y nos salimos Afuera Pero si no cierran En agosto Volvemos otra vez Al templo Aquí adentro Así que ese Es mi plan Hermanos Que yo tengo Estoy en oración Pidiendo al señor Dirección Y eso es lo que Vamos a hacer Entonces Que vamos a hacer Este domingo Este domingo Ya comenzamos Bueno más bien El viernes Los jóvenes Ya tienen orden Se van a salir Allá afuera Ellos no tienen Problema Ellos Ellos Donde los pongas Arriba de un árbol Hacen culto Ellos Los jóvenes No tienen Ningún problema Hermanos Si nosotros Los mayorcitos Como yo Hermanos Los que llevamos De salida Aquellos que ya 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 Pues ya Batallamos Ya nos levantamos Muy temprano Ya porque No tenemos Porque hay que Levantarse temprano Los jóvenes Comienzan su día A las 10 de la mañana El de nosotros Comienza a las 5 Muy diferente Esto Nos vamos a venir Hermanos A las El servicio De las 8 Se cambia A las 7 30 Y va a ser En la parte Allá afuera Hermanos Va a ser rico Mi hermano Alamo Tráigame por favor La sillita Si Y quiero por favor Indicarles hermanos Que me hagan el favor De traer Traer su silla Si ustedes traen su sillita Nos ayudaría mucho Porque hay que recoger Vamos a tener que levantar Durante y después De cada servicio Ahora Aquí va a haber La provisión De sillas como estas Pero no les van a gustar Porque ustedes se sientan En sillas muy cómodas Gracias hermano Que amable Así que Estas son las sillas Que van a estar Allá afuera Hermanos Obviamente como están aquí Separadas De 3 De 4 De 5 Pero Usted tráese su silla De playa Esa cómoda Que tiene Que usa para llevar A la playa Y luego Mire Si usted trae su silla Entonces ya no tiene Que usar estas Sillas incómodas Feas De plástico Hasta al morrana Le puede salir Con esa cosa Imagínense Pues la silla Que siempre hemos tenido Muy buen sillaje Aquí en la iglesia Y muy cómoda Pero allá afuera Imagínense sacar Todo el sillaje Volverlo a meter Se nos dificulta Pero si usted Trae su silla No tendrá que usar Una silla como esta Ok Y luego hermanos Va a ser A las 7.30 De la mañana Y si no puede Venir tan temprano Entonces a las 6.30 De la tarde El de las 7.30 Se van a juntar El de las 8 Y el de las 11.30 O sea hermanos De las 11.30 Y hermanos De las 8 Que vienen Vénganse A las 7.30 El domingo Y ahí vamos A estar afuera Puede traerse También su sombrilla Puede traerse Su canopy ¿Verdad hermana Rosy? No le hace No importa Se puede traer Su agüita de coco ¿Verdad? Se sienta tranquilo Hermano Escucha el mensaje Sí, sí, sí Pues mire Se perdió Mucha reverencia Ahora que hacían El culto En la casa ¿Se recuerda? ¿Verdad que no? No se podía hermanos Ahora No estoy diciendo Que lo vamos a hacer aquí Pero lo que le estoy Tratando de decir Es que Es que puede usted Traer lo que usted Necesite Para aguantar Un poquito Si es que sube La temperatura Pero no Va a estar bien Terminamos a las 9 915 hermanos Y ya se va tranquilo A su casita hermanos Allá a refrigerarse Y hermano No, no, no No creo que sea tan pesado No creo que sea tan No creo que Yo sé que los tengo Muy mal impuestos ¿Verdad? El templo siempre Ha estado cómodo Siempre muy buen aire acondicionado Siempre Siempre todos los Todos servicios Muy limpios Todo muy al día Vamos a Vamos a hacer un esfuerzo Hermanos Y nos vamos a venir A las 7.30 Si no puede Por cuestión de trabajo O actividad O porque va a traer A sus hijos Entonces hermanos A las 6.30 De la tarde El siguiente servicio Obviamente Si se va a juntar El de las 10 Y el de las 6 De la tarde Pues obviamente Tiene que ser Que bilingüe Bilingüe Porque los de inglés Necesitan también Su servicio Entonces lo van a hacer Bilingüe Entonces el de la mañana Es en español Completamente Y el de la tarde Es bilingüe A las 6.30 De la tarde Amén amados Espero hermanos Su comprensión Vamos a darle Dos Dos Permítame Dos semanas El 19 Y el 26 De julio 19 y 26 De julio Y luego los miércoles También tenemos Nuestro servicio Allá afuera 6.30 Aquí en la parte En ese lado Aquí vamos a tener Nuestro servicio El de las El domingo temprano A las 7.30 Va a ser en frente Pero el de las 6 de la tarde Y el del domingo Por la tarde Va a ser aquí Es que pega la sombra Ya muy Muy agradable Muy agradable Entonces hermanos Vamos a hacer esto Hasta el día 26 De julio El día 26 de julio Estamos esperando De que ya haya Ya se levanten Todas estas medidas O por lo menos Que como les dije Bueno porque la iglesia Debe de cerrar Pero el casino Debe estar abierto Esa es una La otra es hermanos Que el condado de Orange Ya anunció Que las escuelas Se reabren en agosto Ya en agosto Se reabren Las escuelas En Orange Así que Pues no se ponen De acuerdo Entre los líderes Entre los condados Cada quien hace Lo que bien le parece Hay una anarquía Casi total Entonces hermanos La iglesia Pues tiene que hacer Un juicio previo ¿Verdad? Y hacer las cosas Con cuidado Y tomar las decisiones Correctas Amén amados Entonces eso era Lo que les quería Anunciar Espero que ustedes Sean ovejas Porque las ovejas Del Señor hermanos Oyen su voz Cristo las conoce Ustedes le siguen Tienen vida eterna No van a perecer Jamás Y nadie las va a arrebatar De las manos del Señor Lleves eso en su corazón Y nos vemos el domingo A las 7.30 No puede llegar Nos vemos el domingo A las 6.30 pm De el anuncio Por favor Háblele a los hermanos A los que Bueno No a los que No vienen No les hable Pero a los que si llegan ¿Verdad? Háblele Díganle hermano Vamos a estar En otros horarios Voy a meter un anuncio Por Facebook hermanos Facebook live Y vamos a poner Un anuncio también hermanos En los En Youtube Y los servicios regulares Así que Aquí nos vemos El domingo A las 7.30 De la mañana Bien rico Bien fresco Tráigase su sombrillita El gorrito ese Que trae sombrilla ¿Lo han mirado? Cómprese uno De esos hermanos Aleluya Si esto es su silla De playa Y se va y se sienta Ya va a haber Bastante espacio Para distanciamiento Personal hermanos Y quien quite hasta Un alma Se pueda salvar Así que ahí vamos a estar En el nombre de Cristo Jesús Muy bien Eso es lo que yo les quería Informar hermanos Lo vamos a hacer En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Todos los servicios Van a continuar Excepto que se mueven De las Recuerde El de los domingos Nada más Entre semana Todas las actividades En estos servicios Vamos a juntar Los ministerios infantiles Los ministerios infantiles Van a seguir De la misma manera Como han seguido Hasta ahorita hermanos Va a haber Obviamente los vamos A sacar de adentro Y los vamos a poner En lugares afuera Para que puedan Continuar su clase Los maestros hermanos Vamos a unir Los ministerios infantiles De todas maneras Son muy poquitos niños Los que han llegado Siete, ocho, diez A lo máximo En todos los servicios Así que no No hay ningún problema Hermanos Vamos a hacerlo En el nombre de Cristo Jesús Si tiene alguna pregunta O tiene algo hermanos Que le está incomodando Comuníquese conmigo También a los hermanos Que van a mirar Esta grabación El día de mañana Si tienen alguna pregunta No duden llamar A la oficina La oficina sigue abierta Martes y jueves Desde las nueve Hasta las cinco De la tarde Así que Para aquellos Que tengan preguntas Y hermanos Tratando de someternos Tratando de hacer Las cosas bien Pero si hermanos No es que estoy en rebeldía Es que quiero un poco Más de justicia Para la iglesia Eso es todo Nada más Nada más Un poquito de justicia Para la iglesia Nada más Eso es lo que pido Y tenemos La más grande disposición De ser sometidos Y de hacer Lo que se nos ordena Siempre y cuando Se haga correctamente Y no como se está haciendo En este momento En el sistema También el distrito Hermanos Nos mandó la orden De que si deberíamos De cerrar Pero hermanos Vamos a hacerlo De otra manera De otra manera Nosotros Así que En el nombre Del Señor Sus oraciones Por su servidor Las oraciones Por los unos Por los otros Y el Señor Nos va a guardar Amén amados Si Quedó claro Si Me gusta la claridad Porque después Ya después Me gusta repetir Mucho las mismas cosas Porque a veces La gente Y que dijo Y por qué Y para qué Y cuándo Y dónde Al que no le gusta Oír No 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 oye No oye Pero las ovejas Del Señor Si oyen la voz Del Señor Muy bien Entonces nos ponemos De pie Vamos a levantar Ofrenda hermanos Gracias Si no puede Traer su sillita Pues mide aquí Una de estas Le van a proveer Van a estar muy buenas Si lo va Si lo va a soportar A usted yo creo Muy bien Son las que usan En las fiestas Vamos a comprar más Tenemos nomás Como 50 o 60 Yo creo Por ahí Muy bien Vamos a orar Dándole gracias a Dios Por las ofrendas Y vamos a pasar Hermanos Como lo hemos estado Haciendo Padre En el nombre De Cristo Jesús Te damos Gracias Adoramos Tu santo nombre Señor Vienen otra vez Cambios Estamos en Tiempos muy Convulsionados Un sistema Social Político Que no se pone De acuerdo Hay confusión Señor Hay Hay desobediencia Hay muchas cosas Que están sucediendo Pero Dios Tu iglesia Sigue adelante Tu iglesia Señor Está bien enfocada Bien dirigida En tu palabra Señor Adorándote Creyéndote En fe En convicción Gracias Te damos Ayúdanos Señor En los cambios De horarios Que tenemos Este domingo Ayúdanos Señor Para poder hacer Las cosas Bien Correctamente Con honor Señor Pero sobre todo Con fe Padre En el nombre De Cristo Jesús Bendiga Las ofrendas Bendiga Bendiga En Cristo Jesús Amén Señor Amén Muy bien Pueden ir pasando Mientras pasan Les informo Que este viernes El servicio Va a ser al aire libre Con nuestros jóvenes El próximo miércoles Estaremos también Allá afuera Posiblemente Hermano Traigamos un mensaje Especial Para no entrar Todavía Al terminar La escritura De segunda De Pedro Así que Amados Tenemos Algunos Cambios Creo Yo Que son Todos Los anuncios Para el Día Primero De Misiones Para agosto Hermanos Si es que Todavía Estamos afuera O ya Estemos Adentro Viene Información Bien bonita Hermano De lo que Está pasando Con todo Lo que Estamos Haciendo Con misiones Estamos Haciendo Mucho Más Trabajo En Misiones De lo Que hicimos El año Pasado Hermanos Demasiado Son todos Los anuncios Que tengo Ya acabaron De pasar Muy bien Hermana Rosy Tiene algún A qué Horas Porque no Pasa Hermana Rosy Dale Anuncio Usted Bien Para que Porque va A quedar Grabado Para que La miren Porfa 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 Mire le Presto el Mío Nomás Agárrenlo Así Ándele Señor Les bendiga Hermanos Para Para el día Y hace la oración De despedida Para el día de mañana Vamos a tener Nuestra reunión De damas Lo queremos hacer Todos los jueves Vamos a ver En medio En medio De la adversidad Amén A las siete De la tarde Las que se puedan Conectar Si no De todas Maneras Usted lo puede Ver después A las siete De la tarde Del día De mañana En facebook Live Señor Les bendiga Vamos a despedirnos En esta En esta tarde Amén Señor Agradecemos Padre Por tu presencia Por tu palabra Señor Porque nos has Considerado Señor Tus ovejas Señor Gracias Porque un día Hiciste ese llamado Especial A nuestras vidas Señor Gracias por mirar Señor Con misericordia Con amor Cada una Nuestras vidas Señor Y nos has Integrado Señor Al cuerpo De Cristo Al redil Señor Yo pido Padre Aquellos Los que son Tuyos Señor Tú los protejas Aquellos Señor Que serán Añadidos Señor Tráelos Señor A tiempo Señor Porque un día Se cerrará La puerta Un día Señor Quizás sea Demasiado Tarde Padre Pero te agradecemos En esta hora Señor Por el tiempo Oportuno Señor Por lo que Tú estás Haciendo Por lo que Seguirás Haciendo Señor En nuestras Vidas Gracias Señor Nuestro corazón Está agradecido Delante de Ti Por el cuidado Tu amor Lo que Tú haces Entre tu Pueblo Señor Gracias En este Momento Pedimos que Usted Nos bendiga Señor Y nos Despida De este Lugar Señor Que vayamos A nuestros Quehaceres A nuestros Hogares Señor A lo que Vayamos A hacer Padre Que sea Bendecido Señor Y el día De mañana Aquellos que Se reintegren En los Trabajos Señor Aquellos que Vuelvan A sus Actividades Todo lo que Hagan Se ha Prosperado Señor Esfuerza Sus manos Cada día Padre En el Nombre De Jesús Estamos Contigo Señor Y sabemos Que tú Estarás Entre nosotros Siempre Padre Amén Señor Amén Aleluya Que el Señor Les bendiga Amén Amén Amén